No he hecho de menos vuestros amaneceres. Ni vuestras tradiciones. No me hace falta vuestro calor humano. Ni necesito vuestros alimentos. No añoro el paso del tiempo. Ni tan siquiera eso a lo que llamáis amor. Pero tengo que reconocer que tienen una fiesta sin límites. Amnesia presenta The Empire Edition. Este primero de octubre en los campos del colegio médico. Amnesia, el evento más esperado. Preparate, porque lo mejor está por venir. Viví una noche sin límites. Anticipadas en La Vasija y BH en su... Hasta pronto, humanos.